Música Y como estan amigos bienvenidos una vez mas a CMG En el video de hoy tenemos mas summons Ya esta activo el banner de 100 horas Honestamente me la pensé bastante en tirar Pero es que esta Duque, esta Belze Y por eso son digis que me podrían ayudar Me podrían ayudar en mi equipo de Clash Y me podrían ayudar en el Underworld Dungeon Principalmente, es un duque de Duque Que es una máquina del Underworld Dungeon Ya lo estoy viendo Entonces si me gustaría Y considerando que es un 100 horas Pues creo que vale la pena Vamos a estar tirando estos 300 Bueno 380 rubias Y a ver Después conseguimos para los paquetes Van a hacer un ratillo Pero bueno Honestamente Así como tengo ganas de tirar en este banner También hay algo que Algo que me expande Porque si bien en mi cuenta japonesa han visto Que he tenido suerte Que de repente lo saco al primer mood Y todo eso Este Si hay algo Que en esta cuenta japonesa Me falla Son los 100 horas Los banners de 10% de probabilidad Los de 100 horas Siempre 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 Así que Vamos a ver Si podemos Vamos a ver Si podemos Vamos a ver Si podemos Cambiar eso Yo creo que el único banner De 100 horas Que me ha servido Fue el primer banner En el que tiré Donde me salió War y Metal Ese ha sido El único banner Que me ha tratado bien Pero fuera de esos Todos los otros 100 horas Porque ya han llegado 2, 3 He tirado He tirado multis 1 o 2 multis Y no me toca nada Pero Ni un solo medio Ni uno solo De hecho Por ejemplo En el último 100 horas ¿Cómo se llama? Que fue el de Xamon y Dufemón En ese no quise tirar En el pasado Se hizo el mismo Xamon Dos multis Exactamente Y ni un solo medio Con un 3 de disco El anterior Ese Creo que fue Un megacha También lo había tirado Y nada O sea Les digo En los En los Vanales especiales No me va muy bien En esta cuenta En los primeros Sí, bueno En el segundo Pero Sí, como Es finita Todavía no Digo No está mal Vamos a ver Entonces Vamos a tirar Algunos singles Eso sí De hecho Casi siempre Les había tirado Les había tirado multis Pero vamos a tirar Algunos singles A ver si Se puede caer algo Se supone que aquí Los sonicos Nuevas que hay Son estos 5 Digimon X Así que si hay Bolita arcoiris Es dupe Es war Es total Es magna Es decir Lo mejor Solamente Es la cantidad De las naciones De las naciones De las naciones De las naciones Pero lo mejor Lo mejor Sería que Haciera Paralmente Dupemon X O el simone Incluso más Como el que Magamona Podría ser Por un equipo De flash power Este Aron del world dungeon Me gustaría muchísimo Me gustaría muchísimo Vamos a ver Si puede caer Incluso Por ahí Me imagino Un equipo De ballpark Con un equipo 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 Me gustaría Esperar al mismo Morado Pero Van a dar Va a durar Más tiempo En semanas Para este Cienadas No hay otra Por eso También me la quise Aventar Me la quise Aventar Ahorita A ver Que onda Es bueno No está No está saliendo No está saliendo Nada como Como quiero Como más o menos Lo tenía previsto Si Como les digo Siento que esta cuenta En los En estos Banners Especiales Está salada Pero Pensé que Fue Un equipo De poteres La patrición Pero hay que ser Ones Al menos Si me dijeran No te van a salir Nada en los Cien horas Vamos a llamar Los omegarches Pero te va a salir Todo Bueno Los omegarches Si me llegó a salir Uno por ahí Pero Lo me damos Morado Así que Bueno Pero si me dijeran No te va a salir Nada en los omegarches En los cien horas Pero a cambio Te van a salir Honestamente Lo tomo Porque Porque los cien horas Son puros repetitos Los cien horas Son Digimon De Future Summon De Dime De Summon Es español Entonces Si lo tomaré La verdad Si lo tomaré Vamos a hacer Un último Single Y ahora Vamos a cerrar Con un Multi Summon Creo que en esta ocasión Los singles No nos han Beneficiado No voy a hacer Que me toque Un War X O un Metal X Digo del todo No estaría Tan Tan mal Porque No los he subido A nivel de Super Ataque Más Ahora vamos a ver Mariposa Azul Creo que va a valer Creo que va a valer Si En efecto En efecto Les digo En este tipo De banners No me ha ido Nada bien En esta cuenta Pero Que se le puede hacer No me puedo cajar Cuando sacamos A Gran Dracón En un solo Multi O Hacer Amor En un solo Mundo Bueno Es un precio Que se debe Igual Pero No te digo Que no te desanima Pero Bueno Vamos a dejar El video hasta aquí Chicos Espero les haya gustado Ya saben Que si les ha gustado El video Por favor Dejenle un muy buen Like Dejenme en los comentarios Como les ha ido Ustedes En estos Si se acuerdan A la versión Como les pone Este banner De 10% De los Digimon X De suerte Igual les deseo Muchísimas Suerte Si les ha gustado Este tipo De contenido Pues ya saben Que los invito A suscribirse Y activar la Canva Para que les De las notificaciones Pueden Unirse al canal Ser miembros Y apoyarlo De manera Pueden compartir Los videos También me ayuda Un montón Pero por el momento Los dejo Y nos estaremos Viendo En el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!